La Unión Deportiva Roteña perdió en su desplazamiento a Jerez frente al líder el Club Deportivo Guadalcacín con un autogol de José Carlos en una desgraciada jugada El envío en largo de Diego fue controlado en el área por Luisma y entre el delantero Jerezano y el defensa Rojillo Iván tocaron el balón José Carlos que venía para ayudar en la jugada se encontró con el esférico cambiando su trayectoria para despistar al portero visitante Fabio y colocar el 1 a 0, resultado que a la postre sería definitivo ya que el árbitro no quiso ver un penalti claro en el minuto 78 de Paquito sobre Alex Espósito El encuentro estuvo marcado por la igualdad sin grandes concepciones al juego técnico con más lucha que calidad y con un tiempo para cada equipo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!